En esta mañana, en este miércoles 16 de marzo, la edición de este año, de este 2016, del Festival Internacional de Música y Arte Escénica Ciudad de Linares. Una programación que comenzará el próximo 8 de abril, el próximo viernes 8 de abril, un par de semanas después de Semana Santa y que se extenderá durante todos los meses de primavera hasta el 23 de junio. Casi tres meses de puestas en escena variadas y de calidad para celebrar la cultura como venimos haciendo de forma habitual. Empezamos el 8 de abril sobre las tablas del Teatro Cervantes. De nuevo en esta ocasión tenemos tres espacios escénicos destacados y fundamentales. El Teatro Cervantes para las actuaciones de mayor formato y en aquellas en las que se espera una mayor afluencia de público. Intentamos adaptar el aforo, además del formato de la actuación, al público que se espera para la misma. Luego está el Pósito, que ya en los últimos años allí viene acogiendo las distintas músicas del mundo y puestas en escenas de mediano formato y la Fundación Andrés Segovia, que como siempre será el espacio reservado a la música clásica. Como digo, empezamos el 8 de abril en el Teatro Cervantes con Pasión Vega, con ese espectáculo Pasión por Cano, por ese disco que ya lleva a la venta unos meses y que también está funcionando. También en el Teatro Cervantes, en esta ocasión, en esta edición del FIMAE, nos acordamos de los más pequeños, aunque una actividad eminentemente familiar para todos los públicos, con la aventura canina, con esa patrulla canina que tanto interés despierta entre los más pequeños. Hemos podido comprobarlo en la pasada cabalgata de Reyes y en la campaña de Navidad, que se vuelven locos con los caninos y también este año hemos querido tener un espacio para ellos, como digo, para los más pequeños de la casa y para el resto de la familia. También Revolver, Revolver en concierto, Carlos Goñi con Babilonia Tour, para Malikián, el conocidísimo violinista, además en esta ocasión bien acompañado con la Partitur Philharmonic Orquestra, que también será un espectáculo que acogerá el Teatro Cervantes, La Bella Molinera de Schubert, aquí en esta ocasión serán artistas y músicos de Linares, a cargo de la Orquesta Sinfónica Cástulon y de David Gascon. También este año hemos apostado por la Eúpera, un género que normalmente no habíamos tocado en el FIMAE, que hay gente que no lo ha demandado y será Sor Angélica de Puccini, a cargo del taller lírico Lobinópera, dirigido por Lucía Marín, una directora de orquesta de reconocidísimo prestigio ya internacional, linarense, paisana, y con la dirección de escena de Joaquín Robles, también un tenor muy conocido y muy querido en esta ciudad. El teatro, que siempre tiene su hueco, cosas de papá y mamá de Alfonso Paso, con figuras destacadas de la escena y de las tablas, como son María Luisa Merlo, Juan Mesenguer y Marta Valverde, y también teatro, comedia, en esta ocasión, con Malena Alterio, Ernesto Alterio, Adriano Zores o conocidísimo Fernando Tejero. Y la Casa del Bernal de Alba, a cargo del ballet español de Linares, de Marcos y de Ángel, que han tenido también esta puesta en escena, en la que llevan muchísimos meses trabajando, y yo creo que va a ser todo un éxito, como ya lo viene siendo de forma habitual todas las representaciones que vienen realizando. El pósito, como digo, el pósito será para las músicas del mundo, para el tango, para los asofones, para la percusión, para la música árabe o para el jazz. Y la Fundación Andrés Segovia, como he dicho antes, siempre ese público fiel que espera la música clásica, en esta ocasión, pues bueno, como siempre, violín, piano, también poesía, y un espectáculo, anatomía de la canción, a cargo de artistas de nuestra ciudad, que van a combinar la flauta, el piano o la narración de poesía. También el arpa o el canto tendrán un lugar destacado en esa Fundación Segovia. Todas las actividades del pósito y del Museo Andrés Segovia, un total de 15, son siempre con entrada libre y gratuita, como viene siendo habitual, para que la gente pueda acceder sin ningún tipo de problema. Novedad destacada, vamos, novedad destacada, novedad a comentar y hacer especial hincapié en esta edición del FIMA, el nuevo método de venta de entradas para las actuaciones del Teatro Cervantes. La venta de entradas comenzará para todas ellas el martes 29 de marzo, a las 11 de la mañana. La mitad del aforo del Teatro Cervantes se venderá online y la otra mitad se reservará para la taquilla. La venta, como digo, comienza para ambas modalidades el mismo día, a la misma hora, el 29 de marzo, a las 11 de la mañana. La patrulla canina tiene un portal de venta de entradas, reservaentradas.com y el resto de actuaciones del teatro en entradas.com, con un total de seis por persona, tanto en una modalidad como en otra. Esa es la… pues bueno, así hemos querido en este caso, combinar ambas opciones, porque hay mucha gente que ha demandado la venta de entradas online y porque hay otra gente que por una razón u otra, si no pudiera acceder a internet o porque por hábito o por costumbre y quiere seguir tiendo la taquilla del Teatro Cervantes, hemos creído que ese era un buen equilibrio para uno y para otro. El día 29 de marzo, que es el primer día que las entradas se ponen a la venta, empezarán, como he dicho antes, a las 11 de la mañana, de 11 a 1 en horario de mañana y también por la tarde, para que las personas que por distintas razones no pudieran acceder por la mañana también tengan esa opción, de 18 a 20 horas. Y a partir de ese día, de martes a viernes, los festivos, todas las mañanas, de 11 a 1. Y los días de actuación, volvemos a duplicar horario de 11 a 1 por la mañana y a partir de las 6 de la tarde hasta la actuación, el día que la haya. Y así que, como digo, esa es la novedad más destacada y la que sí que quiero que los medios de comunicación hagáis hincapié para que todo el mundo quede informado y pueda acceder a esa entrada de los espectáculos que lo deseen en igualdad de condiciones. Bueno, decir que, como siempre, una apuesta, una programación diversa, de calidad, creemos, y que esperamos y deseemos llegue a mucho público. La verdad es que en las últimas ediciones del FIMAI, cuando vamos haciendo un recuento de la afluencia de público a los distintos espacios escénicos de todas las actuaciones, en los últimos años, la verdad es que el resultado es muy gratificante. Casi 7.000 personas el año pasado pasaban por todo, a lo largo de la programación, a lo largo de esos meses, disfrutaban de la programación del FIMAI. Esperemos que en esta ocasión sean muchas más. Y creo que no se me olvida nada y que a partir de este momento pues ya todo el mundo conoce las actuaciones de las que podemos disfrutar y vuelvo a hacer hincapié en esa venta de entradas que comenzará el próximo 29 de marzo, pasada la Semana Santa. Gracias por ver el video.